Que precioso es Dios, Dios es bueno, ¿cuántos dicen eso? Diga conmigo, Dios es bueno, por eso no te ha matado, no porque provocarlo lo has provocado demasiado, alabia a Dios si puede, en los tiempos de la iglesia primitiva, los únicos que estuvieran buenos aquí fueran los mangos, Dios bendiga a los siervos pastores esta preciosa obra, otra vez que Dios bendiga a los pastores, no sé que tanto es el odio con los siervos, amen los pastores, porque ellos por amor nos edifican, nos instruyen en el camino del Señor, a todos los hermanos que acompañan a sus pastores, hoy está bien difícil la situación, yo les digo hermanos, si cada pastor tuviera aquí la congregación que pastorea, por lo menos, siquiera el 50%, tuviéramos graves problemas aquí, tuviéramos graves problemas porque estuviéramos hasta aquella pared, hasta el cerco allá y hasta el otro cerco aquí, invadiendo todos los solares, pero está duro ahora, hoy está bien difícil, hoy la gente solo se moviliza si le ofrece semilla mejorada, abono, hombre a las 3 de la mañana van los carros llenos, y a pelear, y a mentir, y hasta conduce chuecos a sacar más, que es tremendo, bueno los creyentes no andan en eso, yo solo estoy diciendo la gente, pero que bueno que usted está aquí para gozarse, o no vino con ese propósito, de gozarse, dele fuerte ese aplauso a él, aleluya, Dios bendiga a los hermanos que vienen desde el Zapotal, verdad, que vinieron, no me gusta decir esa palabra de último, como de último, no, que vinieron, sí, después de edad que ya habíamos iniciado, y con razones suficientes, se explotó una llanta, dice el hermano, y tuvieron que buscar un taller donde destrabala, se arruinó todo en la llanta, se echó a perder, buscar la llanta, ponerla, imagínese usted, otro hubiera sido hermano, le dije al hermano, bueno, ya Dios no quiere que vayamos, vámonos para la casa, no es la voluntad de Dios, pero vinieron a tiempo, una, de ofrendar, y dos, de aguantar esta paliada que viene, aleluya, alabanza a Jesús, Dios bendiga a nuestra hermana que viene de Canadá, verdad, de Montreal, allá estuvimos, cuando estuvimos predicando por allá en Canadá, ella se congrega en una de las iglesias donde estuve predicando, y fue una bendición, esa gira maravillosa, bueno, dos giras tuvimos, el año antepasado, y glorioso Dios, porque donde quiera hay pueblo que alaba su nombre, un montón de gente ahí, son pueblos bastante corrompidos hermano, y la homosexualidad y todo eso, pero ahí existe un remanente de gente con cara salvadoreña, guatemalteca, mexicana, pero están alabando a Dios, cuantos alaban al Señor, bendito sea Dios, yo quiero que se ponga paradito por favor, parece porque la palabra del Señor va a ser predicada, libro de los hechos, del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, oiga ese nombre, porque literalmente se le llama el libro de los hechos de los apóstoles, y yo lo llamo el libro de los hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, porque los hechos no eran de los apóstoles, eran del Espíritu Santo, que se movía en medio de la iglesia, gloria a Dios, capítulo 8, aquí el único que no se va a gozar es el diablo, alabia Dios y juega, versículos 38 y 39, vamos a estar leyendo, hechos, capítulo 8, versos 38 y 39, para la gloria del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ya había dicho ambos, pero para que vean quiénes son, dijo los nombres, y le bautizó, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Padre, gracias por esta lectura, esperamos ser redargüidos, reprendidos y edificados, por esta bendita palabra, obra Dios mío, en mi corazón, como en el corazón de tu pueblo, y en aquellos amigos que esta preciosa tarde estén con nosotros, o estén escuchando, o en el futuro, observarán las grabaciones, Señor bendice, a través de esta bendita palabra, tu palabra viene para vida, tu palabra viene para dar salud, para reprensión, y para redargüir nuestros corazones, a fin de que seamos perfectos, obreros, dispuestos a trabajar en tu santa obra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendice a nuestro hermano Pastor Juárez, a la iglesia local, bendice Señor amado, todo lo que tenemos que estar en este culto, para alabar tu nombre, y exaltarte una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, la iglesia del Señor dice, Amén, den gloria a Dios sentándose, y así puja menos, gloria a Dios, un gloria a Dios, y no se oyen quejidos, quien no viene a quejarse, viene a adorar, alabanza al Señor, tenemos una gran bendición, que todavía contamos en esta tierra con la palabra de Dios, Aleluya, Amén, palabra que edifica, palabra que ofende, aló, cuando creen que la palabra ofende, si, como no, la palabra ofende, a mi no, pero ofende, al diablo, alabia a Dios si puede, Aleluya, mire, cuando la verdad se dice, el mentiroso se enoja, cuando se habla de santidad, se enoja el fornicario, el adultero, el hechicero, el idólatra, se enoja medio mundo, entonces ofende, pero a los que aman a Dios, la palabra les es dulce, denle un fuerte aplauso al Señor, en esta preciosa hora, quiero que mire el que está a su lado, salúdelo y dígale Dios te bendiga, perdona que estoy en todo el culto, y no te había saludado hermano, porque así somos, así somos, solo nos sentamos ahí, ni vemos quien está aquí, en la calle me importa, así que hasta un canto hemos modificado, usted oye ese canto, que dice, olvídate del problema, y de aquel que está a tu lado, usted no puede olvidar al que está a tu lado, de ese hermano, no, el canto no es, no dice así, el canto dice, olvídate del problema, y ama, aquel que está a tu lado, pero como para olvidar somos buenos, mejor agarramos el olvido, dígale que está al lado suyo, para tu carro, y bájate, para tu carro, y bájate, vea que ya se le fue el gozo, no le digo que la palabra ofende, cuanta palabra va al señor, para tu carro, y bájate, muchos me estarán diciendo esta tarde, yo ni carro tengo, pero andas en avioneta, en soberbia, en orgullo, en orgullo, es correcto, si que hermano, yo no ocupo caballo, para andar tan elevado, el orgullo es suficiente, cuantos alabagas el señor, entonces, ese es el tema, que tenemos para hoy, amén, es bastante, difícil, que el hombre, que el ser humano, muestre, docilidad, ante la verdad, cosa, muy remota, y difícil, en el hombre, los seres humanos, hermano, tienen la tendencia, de ser, soberbio, de no aceptar, su condición, espiritual, cuantos alabagas el señor, y una de las cosas, tan dañinas, para las personas, en la tierra, es no aceptar, su condición espiritual, no ser dócil, que es, ante la verdad de Dios, hermano, muchas personas, oyen la palabra de Dios, y estoy hablando, de gente que está, dentro, de las mismas congregaciones, estoy hablando, de personas, que tienen, años, de decir, que son evangélicos, pero al preguntarle a Dios, creo que no se da ni cuenta, hermano, oiga, gente, que está ahí, que canta, que predica, que testifica, que habla lengua, que danza, que hace tantas cosas, pero cuando se topa, con la verdad, se ensobervece, y no acepta, su realidad espiritual, el hombre, tiene que aceptar, su realidad espiritual, la mujer, tiene que aceptar, su realidad espiritual, el necesitado, no es Dios, los necesitados, somos nosotros, y tenemos que aceptar, esa realidad, de la verdad, denle fuerte, si aplausos, si es para él, a su nombre, lo más seguro, para el hombre, es que al oír el mensaje, el hombre se enoja, se llena de orgullo, y se ofende, cuando oye el mensaje, que le marca, detenerse en la vida, y bajarse, el hombre no acepta eso, cuando yo no había creído, en Cristo Jesús, y alguien me hablaba, de humillarme, me hablaba, de convertirme, a esto, del llamado evangelio, en el que estoy ahora, yo decía esta respuesta, no ha nacido, el que me va a hacer, cambiar a mí, a mi mamá, se lo grité, una y mil veces, no ha nacido, quien me puede hacer, cambiar a mí, yo soy así, y punto, pero eso era yo, sin convertirme a Cristo, ahora en la iglesia, me topo con gente, tienen un año, estar en el evangelio, y responden igual que yo, hace 30 años, y anda en la Biblia, bajo el sobaco, si el sobaco, no sabe leer, déjelo en paz, la Biblia, leala usted, cómasela usted, y téngala usted, y métasela en el corazón, y en la mente, que ahí es donde hace efecto, ¿cuántas alabas al Señor? dele fuertes y aplausos, si es para él, entonces la soberbia, hace que el hombre, actúe, de manera prepotente, y yo no me daba cuenta, que no solo había nacido, el que me iba a hacer cambiar, sino que había muerto, y había resucitado, y que está a la diestra del Padre, alabia Dios y puede, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Bendito sea Dios, Cristo nuestro protector, nuestro redentor, nuestro mediador, él me cambió, él hizo que mis actitudes, cambiaran totalmente, ¿cuántos dicen amén? bueno, conformémonos con Cristo, porque ahorita están por encaramar, otro al cielo, dicen otro protector y mediador, ajá, mire cómo está el diablo de enojado, ¿cuántas alabas al Señor? yo me conformo con Cristo, me basta Cristo, con él me quedo, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? a su nombre, entonces, la gente actúa, como lo dije los otros días, como el sapo, el sapo, se cuenta ahí el sapo con el dui, ¿sabes? sacó el dui, y el sapo puso al garrobo, que le leyera el dui, al iguana, pues, al garrobo este feo, xerenqueco, y el garrobo humildemente y con sinceridad, se lo leyó, dice tío, sapo, boca ancha, ojos brotados, piel borroñosa, piernas flacas, nalgas pachas, barrigón, lengua larga, como la del vecino, y al sapo, al sapo no le gustó, digo, no bárbaro, vos me estás ofendiendo, no molesté, le quitó el dui al garrobo, encontró al conejo, y usted sabe el conejo, dice, mira conejo, acabo de encontrar garroba, y que me leyera el dui, y vieras como me ofendió, es del loco, vos no sabés leer, léemelo vos, y el conejo, el que no sabía leer, entonces el conejo se la inventa, y dice el conejo, tío, sapito, nacido en lo seco, boca chiquita, y el sapo le dice, para que dieran que era bellito, alegre el sapo, si, cinturita, piernudito, nalgoncito, todo se lo dijo al revés, y el sapo le agarra el dui, y le dice, bárbaro, sos bachiller, papá la u, ¿verdad? Y a qué le mintió, la gente le encanta, que le hablen mentiras, que le soben el lobo, hermano, si yo lo veo a usted patas arriba, como cucaracha con baigón, yo tengo que decirle, hermano, párese bien, enderecese bien, porque eso se trata de ir al cielo, se trata de ir a donde, para donde tiene viaje usted, a la presencia del señor, déle fuerte ese aplauso al señor en esta hora, y yo para qué le voy a decir que está bien, si anda mal, la palabra es sabia, había un hombre, acuerden que estamos con el eunuco, de la reina de Candace, pero, dejémoslo descansar de siempre un ratito, que descalse ese negro ahorita, hermano, había un hombre que se llamaba, Nahamán, era general, que era, general, de un ejército, que era la potencia del mundo, general del ejército, del rey de Siria, ¿me escuchó? y los sirios gobernaban como potencia en ese tiempo, y ese tipo era el líder de ese ejército, dice, un hombre muy estimado por el rey, un hombre incomparable, entre todos los generales de los ejércitos vecinos, un hombre que no tenía precio, para poderlo pagar, para poderlo comprar, ¿me está escuchando? un hombre distinguido, valeroso, y de todas las famas que podía tener, habían en su uniforme, medallas de toda clase, con decoraciones de toda clase, estrellas, palmas, y cuantas cosas podía haber ganado, pero dice que debajo de todo ese uniforme de gala, y todo ese avistuario de general, había un cuerpo leproso, putrefacto, podrido, hediondo, apestoso, porque él era leproso, amén, y este hombre recibió un mensaje de una muchacha, que estaba trabajando como criada, en la casa de él, que era hebrea, de esas mujeres, que hermano, aunque esclavizadas allá, pero no dejan de dar testimonio de su dios, el hecho que la hayan llevado presa, y la hayan llevado cautiva, a ella no le cerraron la boca, para poder testificar, que ella creía en un dios, que hace las cosas imposibles, las hace posibles, ¿cuánto tiene ese dios esta tarde? y testificó a la patrona, a la mujer de Potifar, de perdón, de Amán, y lo mandó, de Amán, y lo mandó el rey de Siria, que fuera a Samaria, y el hombre se desvió, porque el mensaje era que en Samaria, estaba el profeta de Jehová, que iba a orar por él, pero el orgulloso no iba a ir a un profeta, no ve que él tenía cinco estrellas, y una palma, y tenía condecoraciones, y era el líder de un gran ejército, se rebajaba, ir a la casa de un profetilla, que le dijera alguna cosa, mejor se fue para donde el rey, hoy existe el evangelio social, el evangelio que se practica según la Biblia, para muchos es un evangelio muy cavernícola, es un evangelio muy pasado de tiempo, ahora hay que irse al evangelio social, al moderno, a la moda, a la altivez, a la supremacía, a la soberbia, a andar arriba como espuma, volando en el aire, ¿me está escuchando? como el globo inflado, pavorreal, el pecho camión, camión balastrero, ¿me está escuchando? así cambia la gente, todos vanidosos y todo, pero el evangelio de la Biblia, es para los humildes, los humildes, reciben el evangelio, de la palabra, cuántos alabes al Señor en esta hora, de repente ese aplauso al Cristo de la gloria, a su nombre, dice, que ese hombre se desvió, el mensaje fue claro, hay un varón de Dios en Samaria, y se fue a poner el rey, él dijo, no, yo no me puedo ir a desventajar, ahí me voy a rebajar, yo me voy a ir del rey, y el rey le dijo, claro, hey muchachos, te equivocaste, yo no soy Dios, no soy yo el indicado, este problema tuyo, solo Dios puede hacerlo, hombre, ¿qué venís a hacer aquí? ustedes guerras que quieran, dijo el rey de Samaria, sí hermano, el rey de Israel, ustedes guerras, provocándome que están, ella no tenía ni tropa, para ir a pelear el viejo, pero quería ir a la guerra, pero por ahí estaba el criado de Eliseo, dice la historia, se la voy a contar rapidito, esta historia, para que usted comprenda, lo que quiero decirle, dice que estaba el criado de Eliseo, por ahí, y ese, porque se andaba metido en todo, por eso salió embarrado, ¿si? ¿terminó mal o no terminó mal? yo conozco pastores, que hace poquito, han andado con todos los diputados, y los alcaldes, revolcándose por todos lados, van a salir embarrados, aló, van a salir embarrados, ya están embarrados, pero ahorita se pueden zambullir, si aquí está la ventaja, ¿cuántos alabagán el señor? no sé de los que están acá, tal vez no, pero de unos que yo conozco, sí, ahora, hay tan, dicen, deje de estar poniéndoles el dedo, hombre, entonces, hermano, viene, hermano, y ese, se va a donde Eliseo, y le dice, el rey quiere ir a pelear a Siria, ¿y por qué? porque le mandaron a un general, todo lleno de lepra, que lo sana de la lepra, y el rey está descontrolado, está bravo, y ya quiere ir a pelear, preparando tropas, está, no hombre, le dijo Eliseo, anda a decirle al rey, que me mande ese leproso para acá, y le voy a enseñar, que en Israel hay un Dios verdadero, denle fuerte ese aplauso, ¿cuántos creen que hay Dios verdadero? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y dice que, hermano, llegó Jesse, señor rey, dice el profeta, que le mande a este leproso, yo creo que está con la nariz tapada, Jesse, que le mande a este leproso, porque apestaba ese viejo, se había cruzado todo el desierto, sin bañarse, hermano, dice, que le mande a este leproso, y le va a demostrar que hay Dios en Israel, vaya muchacho, le dijo, andate con ese criado del profeta, allá es donde tenías que llegar, se monta el caballo, el general, y mientras va montado en el caballo, mientras va en su, no sé si era caballo, se llamaba embuste, si era yegua, se llamaba soberbia, pero él va montado en su caballo, y va montadito, y cuando va montado, él va pensando altiveces, él va pensando, ese profetía va a temblar cuando me mire, ese profetía, y va a salir con la mano como que tiene Parkinson, con un solo temblor, él me va a hacer honores, me va a saludar, y después que me salude, y me haga honores, me va a poner la mano en la llaga, y yo voy a ser sano, así que me voy a sanar yo, no, usted no va a cambiar como usted dice, usted va a cambiar como dice la palabra, usted va a vivir como dice la palabra, no es como usted dice, es como dice la Biblia, sáquese el capricho y el cuento barato, de andar como a usted le da la gana, haga la voluntad de Dios, porque no es todo el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¡Aleluya! No, si gente que ande como le da la gana, sobra, sobra, y usted les pregunta, están bien, y bien torcidos, bien perdidos, como cabra en maizal, ¡Aleluya! Usted se va a sentir bien, cuando esté haciendo la voluntad de Dios, entonces, se va a sentir bien, el hombre nunca se va a sentir bien, si no está en paz con Dios, ¿podrá el hombre estar en paz, o la mujer estar en paz con Dios, si está en desobediencia a la palabra? No, Señor, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, primero justificado, limpio, si no te has limpiado, no puedes acercarte a Dios, ¿cuántos alabas al Señor? Sin limpieza, no te puedes acercar a Dios, tienes que pasar por la justificación, que Cristo te da, para una vez, mantener esa relación directa con Dios, de lo contrario, es difícil, y este hombre, en el caballo, parado frente a la casa del profeta, ¿no se bajó? ¿se bajó o no se bajó? ¿no se bajó? Y entonces, dijo el criado, profeta, y el hice vaya adentro del cuarto, ahí está el leproso afuera, y ya sentí, le dijo el profeta adentro, y ya sentí, se sentía bien de lejos, si el uniforme no era almidón, que andaba, era pus, te estoy hablando, que estaba su cuerpo llagado, y el hombre, en ese uniforme, quería cubrir mucho, hay gente que, quiere apantallar, y quiere fisiquear, y quiere, hermano, estás cubriendo mucho, pero Dios conoce, lo que hay bajo las faldas, Dios conoce, lo que hay bajo la camisa, Dios conoce, lo que hay bajo el pantalón, Dios conoce, todo lo interno del hombre, cuántas, más vale que seamos sinceros con Dios, denle un aplauso fuerte al Señor, en esta hora, más vale, a su nombre, y dice que, este hombre, en el patio de la casa, esperando que el profeta salga, se le honore, y sabe que hizo el profeta, desde el cuarto, le dijo al criado, decile, que siga el camino, y que llegue al Jordán, que se baje su caballito, y que se zambulla siete veces, en el Jordán, y será limpio de su lepra, mensaje clarito, la pregunta es, ¿le gustó al general ese mensaje? no, la Biblia dice, que inmediatamente, se encendió en ira, se enojó, se enojó, y dijo estas palabras, Habana, y Farfar, mejores ríos, y más cristalinos, que están en Damasco, que si me baño allá, no puedo ser limpio, que este me manda, al Jordán, ¿cuál era el problema del Jordán? que el Jordán apestaba, apesta, es una agua pesada, tiene contacto con el mar muerto, eso hace al agua del Jordán, una agua muy pesada, y un poco malorienta, azufrada, ¿me está escuchando? y un tufoso, no puede ver a otro, el comal reprendiendo a la olla, cuidado mentiras, si los dos son tilosos, alabia a Dios y puede, ¿no ve eso usted? Reprocha al Jordán, porque el Jordán, para un general de Siria, que suele haber con Soso, bañarse en el Jordán, hombre, no, dijo, allá tengo ríos cristalinos, no están tan contaminados, como este, y me quieren que me meta ahí, no, dijo, media vuelta, batallón, dijo, a Damasco, de frente, marchen, y agarró de regreso al desierto, y los soldados, empiezan a decirle, pare, y bájese, pare, y bájese, no, y va murmurando, ¿cuántas veces ha salido usted del culto murmurando para su casa? En vez de humillarse, en vez de bajarse, estoy hablando con usted, viejita novelera, oiga, ¿qué? ¿se enoja? ¿se enoja cuando se le reprende? ¿que no se arte novela? ¿que no se arte más cuentos de chisme? ¿que no se arte paganismo? hermano, ¿se enoja? hay que malcriado, que no coma es hermano, no, comer es cuando come tortilla, cuando come un basur es hartarse, alabia Dios si puede, se enoja, y sale, ¿qué es lo que yo voy a cambiar? y el que televisor lo compré yo, yo lo estoy pagando en la comercial fulana, y es una ametralladora, hermano, que es lo que tiene que hacer, reconocer, si en realidad, eso me está matando, eso no me deja leer la Biblia, eso no me deja orar, eso no me deja congregarme, y cuando me congrego, yo me voy a dormir, ahí he aprendido todas las mañas que tengo, en estar viendo la novela, aprendí a andar en minifalda, aprendí a andar pintada, aprendí a andar pelona, aprendí a andar arituda, aprendí a andar en tacones, aprendí a andar en toda esta desgracia, voy a dejar esta basura, y voy a vivir como a Dios le agrada, voy a vivir como Dios manda, eso es lo que Dios dice en su palabra, ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? ¡Bájate de la yegua! ¡Para esa yegua y te baja! ¡Dene fuerte ese aplauso al Señor en esta hora! ¿Cuántos dicen Gloria? ¡A Dios! ¡A su nombre! Y esos son los detalles que nada más no podía soportar, que un profeta de Dios, el general, ¡no hombre, que me esté mandando y que me baje! ¡No me bajo! ¡Mejor me voy como venía! ¡Qué capricho más raro! Si él no me manda, pastor, si usted no me manda, ¿sabe qué me dijo una señora allá en la unión una vez? Me bajé a predicar todo sudado, porque la unión es el infierno completo. Me bajé a predicar todo sudado y se me acerca ella, un pedazo de esos de pijama de hule, viejita toda loca, y se me acerca y me dice, mira, ¿vos crees que porque vos predicaste así, yo voy a dejar los pantalones, te has equivocado, ni mi marido me manda? Vieja soberbia mía. Y yo, ¿qué culpa tenía de darme cuenta que el marido era un flojo que no la mandaba? ¿Qué culpa tenía de eso yo? Pero ella me estaba diciendo que estaba dispuesta a quedarse así, y yo le digo, Dios sabe tratar a los caprichosos. Toca el que está a tu lado y le digo, ¡Gózate hermano! ¡Dale fuerte ese aplauso si es para él! ¡A su nombre! Los soldados empezaron, mi general, mi general, para el caballo, mi general, se va a ir, mi general, ya no aguantamos ese tujo, mi general, va que solo detrás de él, nada, y quiera adelante, pero atrás, y en el desierto, visa contraria, aleluya. Mi general, si el profeta, oiga las palabras de este soldado, si el profeta, le hubiera pedido, una cosa más extrema, por su propia sanidad, no lo hiciera usted, mi general, por irse limpio, por irse sano, en tanto que solo le está pidiendo, que se vaya a zambullir, en el Jordán siete veces, ¿qué cosa extraña es esa, hombre? Es falta de humildad, hombre, esa es falta de docilidad, sea dócil, mi general, no sea como el mulo, que si no se le pone freno, y cabresto, no lo haces llegar a ti, no seas tieso de la nuca, no seas engarrotado, sé dócil, la palabra lo que quiere es moldearte, y hacerte como el barro en las manos del alfanero, Dios quiere cambiar tu vida, pero dale lugar, cuantos alabes al Señor, porque cuando el barro, ya está tieso, se quiebra, es que el barro tiene ventaja, cuando es aguado, pero ya seco o quemado, se quiebra, ¿sí? Entonces, deje que la palabra lo aguadelle, y vaya botando ese pedazo de orgullo que usted carga, mire, hermano, yo conozco gente que, si deseado, viven pues, pero tienen un orgullo, de las 14 familias, sí, de las 14 familias que aguantan hambre, aleluya, pero el pensamiento que tienen es de las 14 familias, que no les falta nada, hablan grandezas, hermano, hablan grandezas, ah, no, dice, Dios que no puede ir al culto, porque yo tengo unos animalitos por ahí, deja por ahí, tiene unos animalitos, ya le entendió, ¿verdad? y tiene unos animalitos por ahí, ¿verdad? No me dejan en paz la cabeza, tiene vaca, no, y son más chiquitos, el orgullo, y habla de cuenta en el banco, y no conoce ni el banco, y ya, y habla de, de muchas cosas que ni siquiera conoce, es pura ilusión, pero este general, un soldado le tocó el corazón, porque ese soldado ya no le dijo a mi general, le dijo, padre millo, traducida esa palabra, es la misma impresión que usa, que usa Pablo, cuando se refiere, haba padre, quiere decir, papito, padrecito, papito lindo, le está diciendo el soldado al general, ya no decía mi general, no, papito, por amor de Dios, detenga de caballo, hombre, y bájese, vamos al Jordán, hombre, que pierde con intentarlo, mi general, y el hombre, frenó su caballo, buena actitud, y eso es lo que le falta mucho, frenó el caballo, dio media vuelta, esto se le llama conversión, ¿cómo se llama? conversión, Dios, ¿cuántos se han convertido? ¿ya Dios a media vuelta usted? mire, usted iba rumbo al infierno, pero se detuvo, a la voz de Dios se detuvo, dio media vuelta, y ahora va rumbo al cielo, esa es conversión, el problema es, que unos dieron la vuelta entera, y siempre quedaron viendo para el mismo lado, era media vuelta, solo es media vuelta, la conversión es media vuelta, y unos dieron la vuelta entera, y están en la iglesia y caminando para el mismo rumbo donde iban antes, si la diferencia es que ahora en vez del guaro, anda la Biblia, pero el camino que lleva, es el mismo, alabia a Dios, dio media vuelta, mi general, llegó a la orilla del río, y ahí está el problema, que él quería meterse con todo y caballo, él no quería bajarse, es que meterme ese río, mi general le dijeron que se zambullera, el caballo déjelo afuera, ¿sabe por qué en la iglesia hay tanta soberbia? tanto birrinche y tanto relinche, ¿sabe por qué hay tantos preitos dentro de la iglesia? porque mucha gente se metió con todo y caballo, no dejó el caballo afuera, se metió en la iglesia con todo y yegua, y algunos no es ni caballo, es un burro, y que andan, patean fuerte, sí, patean fuerte, y tiran patadas, y hacen birrinche, y relinche, pero esta tarde los caballos se van saliendo, y nos vamos quedando solos con Dios, nos vamos a quedar solos con Dios, denle fuerte ese aplauso a él, y es tiempo que dejemos el caballo, y hasta las espuelas, déjenle trabadas allá, no van a ir ni con las espuelas puestas ahí, mi general, se bajó el hombre hermano, esa es una de las formas bonitas para agradar a Dios bajarse, cuando el hombre se baja, Dios se agrada, pero cuando el hombre camina así como, como que es de esos garzones buscando, pescado, con el pescuezo bien estirado, hermano, Dios se enoja, porque Dios al soberbio lo ve, de lejos, pero al humilde le da la gracia, aleluya, le fuerte ese gloria a él, los dóciles, dicen amén, dócil, nosotros somos tan dóciles en el evangelio, hermano, si o no, si, oye el pastor el domingo nos dice, lunes hay uno general, ahí estamos todos, no solo el general, pero nosotros al general mandamos, hay uno general, que vaya el general yo no voy, hay uno, si hay uno, el pastor que está de rodillas en el templo, hay uno orando, uno nomás, nada más, y la iglesia donde está, pero ya les pregunté, dije que son dóciles, como la ven, se mete el general, llega a la orilla del río, yo veo al general, búsqueme un guacalito, cual guacalito mi general, si le dijeron que se desambullera, los soldados estaban pendientes del mensaje, es que ellos lo oyeron bien cabal, ¿verdad que siete dijeron? Sí, siete, y se desambullido así, no mi general, es desambullido, no es churredito con agua, así con guacalito no es mi general, eso no se llama bautismo, eso se llama remoje, ahí es que se me mete, se metió el general, se desambulle la primera vez, mírala, estoy leproso, ya no dio resultado esto, me han humillado, me metieron en este río, yo no cambio, mi general, si es que solo una hecha, y cuántas le dijeron, siete, entonces terminen, no sea cabezón, métase, nosotros nos metemos hasta donde nos gusta, no, si aceptamos hasta donde nos aparece bien, pero cuando ya nos aprietan, cuando ya sentimos ardor, ya no, ahí no me gusta, mejor me salgo, ¿cuántas la paga el señor? Entonces el general siguió metiéndose, dos veces, tres veces, siempre se miraba lepra, pero es que faltaba, cuatro veces, cinco veces, siempre había manchas, pero faltaba, ese hombre cuando se mete la séptima vez, los pensamientos se le han de haber venido todos encima, ¿qué va a pasar si esto no resulta? Van a decir que un gran general, se lo han bajado, lo han metido en esta, qué barbaridad, hoy con qué cara voy a salir con estos soldados, se van a ir burlando de mí, y está metido allá, y no quiere soltarse la peñasca, donde se ha agarrado abajo, pero de repente ya no aguanta y salta, los soldados se quedan patirifusos, los soldados se quedan boquiabiertos, y le dicen, mi general, que juegue, le dicen, su piel está como la piel de un niño, mi general, su piel está limpia, valió la pena detenerse, valió la pena bajarse, Dios responde cuando somos dóciles, denle fuerte ese aplauso si es para él, a su nombre, Dios responde cuando somos dóciles, pero cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, vamos contra la corriente, ¿Quién cree que se atreve a ganarle a Dios? ¿Alguien se atreve a ganarle a Dios? ¿Podrá alguien, dijo Jeremías, reprender a Dios? Exhortarle y decirle por qué haces lo que estás haciendo? Ajá, ¿Podrá alguien enseñarlo? ¿Podrá? No, entonces, que le quede claro que usted no le puede ganar a Dios, o se doblega su palabra, o usted pierde, Dios no pierde, nada, diga conmigo, Dios no pierde, nada, yo nunca he hallado un soberbio en el cielo, ya escudillé la Biblia por todas partes, y los soberbios todo el tiempo me parecen en el infierno, se asustaron, ¿Cuántas palabras del Señor? Ya busqué, mano, en la Biblia, ya busqué por todos lados, los soberbios todo el tiempo, la concordancia, mentira, terminar al infierno, los soberbios, juntamente con los cobardes, con los incrédulos, con los homicidas, con los idólatras, con los mentirosos, ahí están los soberbios, y busco la palabra justo, justificado, y voy viendo, y voy viendo, y voy viendo, y todos terminan en la Nueva Jerusalén, ¿A dónde quiere ir usted? Dios bendiga a los tres que quieren a la Nueva Jerusalén, los demás que les aproveche, yo me voy para la Jerusalén también, ¿Cuántas palabras del Cristo y la Gloria? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Entonces, ahora tenemos a este hombre, él es uno, hoy voy a entrar al mensaje, solo saludándoles estaba, el eunuco, dice la Biblia, que este era un oficial, de la reina de Candaces, el que estaba puesto sobre los tesoros, de ese reinado, ¿me escuchó? Se lo voy a poner un poquito más en español, era el ministro del tesoro, el ministro, el que administraba el dinero de ese reino, pero el hombre tenía una tendencia, el hombre tenía un arduo deseo, de adorar algo que le llenara la vida, y se movía desde los fines de la tierra, desde el mero sur, hasta Jerusalén, hasta Jerusalén, para adorar, porque él se había dado cuenta, que había un verdadero Dios en Israel, entonces él venía desde allá, para poder adorar, la Biblia no especifica, cuánto tiempo se quedaba en Jerusalén, cuando él subía para adorar, pero yo pienso que este hombre aprovechaba el viaje, se quedaba sus varios días, para estar adorando a Dios en el templo, porque él buscaba a ese Dios, que a pesar era desconocido para la mayoría de su gente, ¿me escuchó? Pero es que el mensaje ya andaba rebotando por allá, había una historia, de que años antes, había venido una reina, de ese lugar, a contemplar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, y esa mujer, había llevado grandes noticias del Dios de los israelitas, y esa tendencia este oficial había agarrado, en Jerusalén se adora de verdad, en Jerusalén está el Dios verdadero, entonces ellos iban hasta allá, porque tenían esa creencia que Dios solo estaba en Israel, y eso lo demuestra Jonás, hasta Jonás que era profeta de Jehová, creía que Dios solo estaba en el territorio hebreo, por eso él dijo, me compro un boleto y me voy para Tarsi, y ahí no me ve Dios, y una vez que me salga de su frontera, ya no, que ignorancia, es como usted que piensa que hay en Usulután, no lo conocen, ya cuando anda en San Miguel anda toda disfrazada, la hermanita, bueno si hasta el culto viene disfrazada, ya no espera ni de San Miguel, hay unas que se disfrazan en el metro centro, esas que en el templo, les vale, dice que este hombre vino y adoró, y cuando terminó de adorar, él se dispuso a agarrar viaje de nuevo, un hombre que no andaba solo, un hombre que andaba un carruaje de guerra, con soldados de guardaespaldas, gente a caballo, que le andaba protegiendo, era el ministro de economía, y el hombre cuando ya se dispone a irse, se le ocurre ir, podemos llamarle a la librería, a donde estaba todo el arsenal de los pergaminos, de los rollos, de los profetas, donde estaba el pentateuco, donde estaban los profetas mayores y menores, y le atrajo el rollo del profeta Isaías, y lo compró, este me lo llevo, la trayectoria que él tenía que correr, se llevaba meses, no semanas ni días, para poder llegar a su tierra de nuevo, por tanto dijo, tengo tiempo, por el camino para ir leyendo, mire cuando alguien de verdad, es dócil, cuando alguien de verdad, necesita y sabe lo que necesita, lo busca, y ese hombre, meses y meses caminando, para llegar a Jerusalén, no solo le bastaba adorar, compra también el libro, para ir meditando, leyendo, estudiando, porque él quería investigar, a ese Dios verdadero, y usted que vive a media, cuadra del templo, y a los quince días se le ve, a una cuadra del templo, y se congrega a los ocho días, no le da vergüenza, de la ralita, no dijo una señora, yo de aquí oigo, pastor me pone la bocina para acá, y predique fuerte, porque usted por rato no le oigo, pastor, póngame la bocina para acá, mire que bonito, y ella acostada en una hamaca, para oír, y con el estereo, todo me estáte oyendo los buquis, ¿cómo va a oír el pastor? Gloria a Dios, ¿cómo me conoce Manoviera? no la conozco, Dios la conoce a usted, y ese hombre, va caminando, va en su carro, dispuestos, abandonando Jerusalén, cuando el Señor le dice, el Espíritu Santo le dice, al evangelista Felipe, Felipe, es mi aquí Señor, dijo él, sal ahorita mismo, rápido a la calle, que conduce a Damasco, pero apuraste, 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 corre, y salió corriendo, el hombre que es obediente, ni le dijeron para qué, pero él llegó a la calle, vaya Señor, ya estoy donde me dijo Señor, lo mandamos a pastorear un hermano, y a los dos días estaba de regreso, no, veas ahí no sirve, y nadie ha aceptado, y ahí no hay nadie, es que él quería que los fuéramos, ponernos de usted, un montón de gente como usted, ya convertido, no, no bárbaro, ahí está, Dios va a hacer la obra, ahí seguí, no, yo parejo no sirvo, dijo, pero lo aceptó, que no servía, y es que el hombre está ahí, vaya Señor, aquí estoy ya, le dice, que mirá Felipe, a un carro etíope, que viene con soldados etíopes, con un viejo ahí, que lo van cuidando, ahí van, apáratele ese carro, pero quien se atreve, acercársele, a un carro, de un dignatario, amén, y Felipe obedientemente, se le aparea, los caballos corren, ese carruaje no iba, no, no, iba corriendo, pero Felipe va corriendo, al par del caballo, y va viendo, que el viejo este leónuco, va con el rollo extendido, y va leyendo al profeta Isaías, y todavía Felipe, le hace una pregunta, que a cualquiera pone mal, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué pregunta? Usted haya, al ministro de economía, del Salvador, lo haya con la Biblia abierta, y usted se le acerca y le dice, y usted entiende lo que está leyendo, lo puede mandar a golpear, hermano, ¿entiendes lo que lees? pero mire, que humildad de hombre, le dice a Felipe, pero como voy a entender, si no hay quien me lo explique, ¿por qué no te subes tú? le dice, súbete, acompáñate, y me explicas esto, porque el parte, que iba leyendo del libro Isaías, es donde como cordero, enmudeció, como oveja, ante sus tranquiladores, no abrió su boca, por cárcel fue contado, en su muerte, no se le hizo justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque dio su vida en la tierra, ¿cuántos alabagas al Señor, en esta hora? de los vértices y aplausos, si es para él, a su nombre, y dijo, el eunuco, ¿acaso, acaso, Isaías está hablando de él mismo, o está hablando de otro? a partir de esa lectura, Felipe abrió la boca, y le dijo, de otro, y de ese te quiero hablar, se trata del Señor Jesús, que nació, y murió, pero también que resucitó, y Dios lo ha hecho, juez de vivos y de muertos, ¿cuántos alaban al Cristo y la gloria? denle fuertes y aplausos, si es para él, a su nombre, amén, desde donde se montó Felipe, no sé cuánto tiempo transcurre, que Felipe le va, explicando el plan de salvación, cuando el hombre mira una poza de agua, no era río, porque la expresión dice, llegaron a cierto lugar, donde había agua, no era un río, era una parte donde había agua, en el desierto, eso es maravilloso hermano, una laguna, que se quedaba por ahí de agua, o un nacimiento por ahí, y de repente dice que, paró el carro, ese hombre dijo, en su mente, en su pensamiento, yo no me puedo ir solo con esta noticia, Felipe le había planteado, que había que humillarse, había que aceptar el mensaje de Jesucristo, y había que bautizarse, para perseverar en el gozo, entonces dijo, si yo despacho a este hombre, quien me va a bautizar a mí allá, nadie, no, yo ya me voy completo de aquí, paró el carro, y le dijo, le dijo, Felipe, que impide que yo sea bautizado, y le dijo, Felipe, si crees con todo tu corazón, que Jesucristo, es el Señor, y dijo él, si creo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, cuantos alaban al Cristo en la gloria, den fuerte ese aplauso, y le ascendieron inmediatamente, y lo bautizó, ahí había agua, 10 años, 15 años, 8 años, tienen algunos de estar en la iglesia, y no piensan bautizarse, hermana Florinda, tenemos bautismo la otra semana, hermana Florinda, no estoy preparada, hermano Anacleto, tenemos bautismo, para que usted se bautice hermano, 10 años ya, hasta los dientes le cayeron en la iglesia, ¿quieren? No, yo no estoy preparado para eso, ¿cómo la ve? Yo todos los que descubro, hermanos pastores, no sé si ustedes se dan cuenta de eso, y como hablábamos hoy al principio, hay gente que no va a los institutos, a abrir los ojos, y no hay que a cerrárselos más, ahora se han inventado tantas cosas hermano, seminario de bautismo, estudio bautismal, tres meses de estudio bautismal, imagínese usted, Felipe dándole tres meses de estudio bautismal al eunuco, lo pierde, se pierde ese pobre eunuco, esperado el bautismo, todo lo que yo descubro, en la iglesia del nuevo testamento, es que el que aceptaba, se bautizaba, porque el que aceptaba, aceptaba con convicción, no era jugando, Lidia nomás salió del agua, cuando la bautizaron, y dijo, si ustedes han juzgado, que yo sea fiel al señor, yo quiero ser bautizado, la bautizaron, y cuando la bautizaron, dijo, ahora doy mi casa para el campo blanco, ahí se va a hacer la iglesia, y ahí nació la iglesia de Filipo, cuánto salaba al señor en esta hora, déle fuerte ese aplauso, ese es para él, el carcelero de Filipo, la misma madrugada, que se convirtió, al ver el gran poder de Dios, que hago señores, para ser salvo, que debo hacer, cree que el señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa, y dice que aquel hombre cayó rendido, y le dijo que lo bautizaran, y fue a despertar la mujer, se convirtió, y lo bautizaron a esa hora, y a Dios, aleluya, y amén, y ahora en la iglesia, hay que estar dando seminario, seminario, pasa el seminario, y no, no le veo talento todavía, generación de masacuates, les dijo Juan el Bautista, den frutos dignos de arrepentimiento, si quieren pasar las aguas, cuál es la característica, no es el seminario, fruto digno de arrepentimiento, imagínense que yo me convierto al evangelio, 23 de febrero de 1991, aquel oficial del ejército corrupto, había caído tan bajo, con un llamado de Dios que lo resistía, pero que en ese momento, 23 de febrero del 91, en una vigilia, aceptó a Cristo, 23 de abril, yo empecé a pedir las aguas bautismales, y el pastor me decía, mmm, este, démosle tiempo al tiempo, usted no le puede dar tiempo al tiempo, porque va a ser más tiempo, el tiempo lo ocupo yo, el tiempo no ocupa tiempo, yo soy el que ocupa el tiempo, aló, pastor, yo necesito bautizarme, siento esa sed de bautizarme, pastor, es que mire, usted fue muy malo, es que mire, lo que usted fue, no, a mano mejor, asegúrese, más miedo me metí, hermano, más como que para atrás, me está avalando el hombre, hablé con el supervisor yo, y le digo, hermano, puedo yo bautizarme, claro que sí, hermano, aquel era creyente, entonces, hágame el favor, pastor, dime a bautizar a usted, porque el pastor local no quiere, le digo, y cuando le digo, pastor, el supervisor me va a ir a bautizar, bueno, si usted busca el bus, me dijo, y usted se hace cargo del transporte, y usted lo paga, vamos, vaya pues, gracias, le dije, busqué al busero de ahí, del cantón, en una de aquellas chanchonas, trompudas, esos eran los buseros, las picabuses, picabuses eran, porque picaban, andaba en esos buses, puro humo, entonces, y le digo yo al muchacho, ¿crees que me haces un viaje, allá a la playa, me va a ir a bautizar, dicen que allá en la bocana ahí, del mar, para que se vaya toda la pudrición, dicen, y me dijo, sí hombre, ¿cuánto me vas a ganar? no te preocupes, me dijo un amigo, no te preocupes, me dijo, vos subiste, y los que quepan, y vámoslo, me dijo, si verte a vos en la iglesia, es un milagro, me dijo, es que como le ponía la pistola, para quitarle el pisto, cuando andaba borracho, no hombre, bautizate luego, me dijo, y fuimos al bautismo, ya puestos en el bautismo, no que el pastor, y la familia, y muchos hermanos diáconos, que poniendo ese calzoneta, que iban a bañar también, buen hijo del diablo, le di usted a que viene, yo vengo a bautizarme, no confunda el agua, con la manteca, que nunca se revuelve, bautismo es bautismo, y retozo es retozo, así es que yo vengo a bautizarme, y como yo ando pagando el bus, señores, vámonos, le dije a que yo, ahí dejé un montón de desnudos, botados allá, porque el bautismo es bautismo, alabia Dios y puede, hay gente que quiere revolver, todas las cosas, vaya a quedar un montón de mujeres, en tanga, ya botadas, aprovechemos, que este tonto anda pagando el bus, y vamos a bañar, haciendo el culto de bautismo, aquí hay un montón de diaconisas, chapaleando allá, para que son un disparate, todavía se metieron, con todo y por tranca, ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos se alaban? Aleluya, que maravilloso, dice que cuando este eunuco salió, salió del agua, el Espíritu Santo agarró a Felipe, y se lo llevó para Soto, allá lo pasó para aquel lado, y se sube, se sube el hombre al carro, y no podía contener el gozo, siguió su camino, sino ¿cómo? ¿cómo siguió el camino? es que el que ha nacido de nuevo, anda gozoso hermano, y yo le pregunto a la iglesia, ¿y cuántos tienen gozo? y yo, amén, ¿cuántos están alegres? amén, no, eso no es, usted no puede, estar poniendo a la cara de tortugas, niñines, diciendo que está gozoso, usted va a estar gozoso, cuando refleje ese gozo, que hay usted, porque de lo que hay en el corazón, abunda aquí afuera, ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos tienen un corazón alegre? ¿cuántos tienen un corazón alegre? le fuertes y gloria a Él, le fue el santo, gloria a su nombre, a su nombre, siguió su camino, gozoso, mire que maravilloso es el Señor hermano, palabra gloriosa, Jeremías 6, 16 dice, paraos, en los caminos, alto a la vida, haga un paro, y pregunte, si todos hiciéramos eso, las cosas fueran diferentes, me paro, yo cuando voy a un lugar, que por primera vez, me invitan a predicar, un lugar que yo nunca, lo he cruzado en mi vida, yo conocí a El Salvador, casi como la palma de la mano, con la mochila en el lomo, lo único que lo conocía, por cercos, así ven, no por calle, y ahora voy a los mismos lugares, y tengo que ir preguntando, porque por la calle no conocía, como limpio huye, sin que nadie lo persiga, yo solo por los montes, entonces, cuando yo voy a un lugar, y siento cierta duda, de por donde voy, yo me paro, me paro, bajo el vidrio, y le pregunto a la persona, disculpe, voy bien aquí para tal lugar, no, me dice, ahí no me agito, a 10 kilómetros, dejó el despillo atrás usted, ya se pasó, miren, en tal parte, usted se pasó por un lugar, ah si, ahí se iba a meter, me hubiera preguntado más antes, la gente tiene que frenar un día en la vida, párese y pregunte, voy bien, en realidad voy caminando para el cielo, será cierto que voy a llegar al cielo, con estos tres libras de adulterio, que llevo en cada mano, será que con este quintal de fornicación, voy bien para el cielo, y entonces le van a decir, no erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ábaros, ni ningún, como se llama, estafador, nadie heredará el reino de Dios, solamente los que han lavado su ropa, con la sangre del cordero, párese en los caminos, pregunte por la senda antigua, cual sea el buen camino, y ande por él, de fuerte ese aplauso, pero como le respondió Israel, al profeta Jeremia, no andaremos, no se habían bajado el caballo, párense hombre, bájense hombre, pregunte, no andaremos, que capricho hermano, yo sé que usted no tiene ningún capricho, que no conozca, todo lo que tiene los conoce, póngase de pie, así paradito, le voy a decir un final glorioso, en Israel, se habían preocupado, por muchos años, porque están buscando, todas las tribus dispersas, toda la gente que está dispersa, y hay una tribu, que tenía preocupado a Israel, a la nación hebrea, porque no encontraban, mucho vestido de ellos, era la tribu de Sabulón, y los investigadores, fueron dando con el, persiguiendo, hermanos, las vías, las rutas, los caminos, de esta tribu, y fueron a topar, a Etiopía, y van descubriendo, que allá en Etiopía, hay un lugar, que se llama Sabulá, que en hebreo, quiere decir, Sabulón, y van descubriendo, que Sabulá, son los descendientes, de Sabulón, ¿está escuchando? y ellos, son raza, mezcla morena, y cuando, los descubren, y los encuentran, la sorpresa grande, para las autoridades judías, es que la mayoría, de ellos, son cristianos, evangélicos, y se preguntan, ¿por qué siendo, judíos, descendientes, de la tribu de Sabulón, ¿por qué son, más cristianizados, que judaizados? y la respuesta, que ellos dan es, hace, más, de dos mil años, un padre, de nuestra patria, fue a Jerusalén, para adorar, y se encontró, con que el salvador, había venido, y recibió, el mensaje, del evangelio, y vino convertido, trayendo el testimonio, del evangelio, de Jesucristo, el eunuco, ¿cuánto alaban al señor? el eunuco, llevó la semilla, del evangelio, hasta Sabulá, en los extremos, de la tierra africana, ¿me está escuchando? en Etiopía, por todas las zonas, toda esa gente, conoció, del evangelio, hay mucha gente, que adora a Dios, y son descendientes hebreos, pero es que ese padre, de la patria, el eunuco, se convirtió, de corazón, y llevó el testimonio, del evangelio, a donde un verdadero, cristiano se mueve, la semilla, del evangelio llega, denle un fuerte aplauso al señor, padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús, gracias, por esta palabra, has hablado, a nuestro corazón, has hablado, a nuestra vida, señor amado, en el nombre de Jesús, gracias, por darnos, la oportunidad, de compartir, tu palabra, en este lugar, gracias señor, por la oportunidad, que tu pueblo, ha tenido de gozarse, y gracias, por la oportunidad, que tiene muchas almas, de humillarse, delante de tu presencia, de reconocer, su condición espiritual, y de convertirse, a ti esta tarde, en el nombre de Jesús, yo quisiera saber, antes de entregar, este micrófono, yo quiero saber, si hay alguien, alguien que desea, alguien que de verdad, quiere, humillar su vida, delante de Dios, porque lo necesita, y que quiere venir aquí, para que oremos por él, o por ella, esta tarde, el llamado está abierto, hay alguien, hay alguien que esta tarde, dice yo necesito, humillarme delante de Dios, yo quiero ser dócil, ahora, no quiero seguir, neciamente, el camino que llevo, quiero doblegarme, al Señor, ahí viene nuestro hermano, Dios le bendiga, hermano, niño, por algo se había quedado, por allá, verdad, gloria al Señor, alguien más necesita, alguien más necesita, bajarse, delante de Dios, porque siente, que se elevó mucho, ahora, es el día, hoy, es el momento, gloria al Señor, yo pido a dos pastores, más que vengan por aquí, vamos a ir orando, con los que han llegado, y yo quiero seguir el llamado, un momentito más, donde está alguien más, donde está alguien más, solo dos pastores, solo dos, no, cuatro no, solo dos, bendito sea Dios, Dios le bendiga, hermano Carlos, otro pastor más, por acá, hermano Carlos, va a traer un alma más allá, gloria al Señor, por aquí hermano Méndez, por favor, hermano niño, vaya orando con el joven, vaya orando con él, la hermana también, ha sentido de Dios, que necesita esa palabra, vaya orando con ellos, en el nombre de Jesús, necesito aquí los pastores, por favor aquí, gloria a Jesús, orando aquí, orando aquí, bendito sea Dios, orando por las almas que han pasado, aseguremos estas almas para Dios, sabe que este es el momento crucial, el diablo se pone bravo, y quiere llevarse de nuevo esta vida, asegúrela para Cristo, alguien más, alguien más, alguien más se levanta, y tenemos una jovencita, alguien más sabe que necesita ese perdón, que lo necesita hoy, que necesita bajarse delante de Dios, ya no siguen la soberbia, ya no siguen el orgullo, eso es malo, eso es dañino, le va a ser daño al final, va a ser doloroso para usted, en cambio, hoy hay esperanza, sea dócil a la palabra, Dios bendiga a este joven, ore con él pastor, ore con ese joven, ore con ese joven, siente la necesidad, en el nombre de Jesús, quien más, quien más esta tarde, quien más esta tarde, hay cuatro personas que se están rindiendo a Cristo, que están hablando con Dios, que se están humillando ahora, pero yo quiero saber si hay alguien más, hay alguien más esta hora, alguien más que valientemente se levanta, y dice aquí está mi alma, se la doy a Cristo esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para él es la alabanza, para él es la gloria, y la majestad, gloria a su nombre, gloria a su nombre, quiero saber si hay alguien más, quiero saber si hay alguien más, gloria a Dios, si no hay nadie más, si no hay nadie más, vamos a orar por los que han pasado al frente, el llamado ha estado abierto, para todo aquel que quisiera, humillarse hoy, delante de Dios, para que él exalte, cuando sea tiempo, Padre te damos gracias, gracias Señor, por la vida de nuestros hermanos, lo que pasaron al frente, levante la mano y diga gracias, gracias Señor, entiendo tu voluntad ahora, y quiero hacerla, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte a ti, y no agradarme a mí, ni a los hombres, quiero agradarte a ti Señor, porque tú eres el que pagaste, por mí en la cruz del Calvario, a ti te debo mi alma, a ti te debo mi existencia, tu palabra, será mi regla, tu palabra, será mi guía, tu Espíritu Santo, será mi estandarte, para avanzar en esta tierra, en el nombre de Jesús, bendice la otra joven, que se incorporó ahí Señor, salvando y perdonando, en esta hora, en el nombre de Jesús, de Nazaret, glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los enfermos, ahí donde están, levanten la mano, los enfermos, los enfermos, hay enfermos, hay enfermos, levanten la mano al cielo, y diga conmigo, por su llaga, dígalo, dígalo con fe, por su llaga, por su llaga, soy curado esta tarde, su palabra llega a mí, y su palabra echa afuera, lo que estorbe mi cuerpo, se va ese síntoma, se va ese dolor, se va ese aguijón, se va esa úlcera, se va ese tumor, esa presión alta, arterialmente hablando, alta o baja, se nivela hoy, ese azúcar llega a la normalidad, ese cáncer desaparece, ese artritis, ese parálisis se va hoy, ahora mismo, en el nombre de Jesús, la poliomilitis, lo que sea, que está atacando el cuerpo, se va por la palabra, en esa llaga, descargaste la enfermedad, y ahora hay sanidad, por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, y la iglesia dice, amén, denle fuerte aplauso al Señor, en esta hora.